Los recuerdos más lindos que tengo los pasé aquí, los pasé los domingos, los domingos de la tarde en mi pueblo para ver el social. Era lo más lindo que me podía pasar. Es un orgullo muy grande, muy muy grande. Siempre leo y veo mucha gente que le dedican, que ponen en el estadio su nombre. No lo esperaba, no lo esperaba, me lo han sorprendido realmente y lo quiero compartir con todo el pueblo. Con todo el pueblo porque saben cuánto soy hinchas del pueblo, cuánto quiero el pueblo y cuánto soy y sigo y voy a seguir siendo de Chipión. Quiero dedicárselo sobre todo a dos personas. Son las dos personas que me dieron todo los 14 años que viví acá en Chipión, que son mis papás. A mi viejo y a mi vieja. A los 14 me fui de Chipión. Es verdad que vengo seguido y ya todos me ven, pero a los 14 me fui. Y lo que aprendí hasta los 14 años lo aprendí acá, en el pueblo. Y son las cosas que me llevé durante toda mi vida. Y son las cosas que trato de hoy enseñarle a mis hijos que están acá presentes hoy conmigo. Y son la parte más importante. Les agradezco de nuevo. Es un orgullo muy grande. Tengo también yo un pequeño gesto para la municipalidad. Y para el club, dos camisetas de logros que tuve, deportivos, que me parece que tienen que estar acá. En vez de estar en mi casa, tienen que estar en el pueblo, en la municipalidad, en el club. Y por sobre todas las cosas, decir por enésima vez gracias. Siempre tuve una relación y una conexión muy grande con Chipión. Este es el lugar donde aprendí a jugar al fútbol. Sigue siendo el mismo, no cambió nada. Y hoy me toca volver cada tanto. Y sigo sintiendo que no cambió nada. Sigo sintiendo los mismos dolores. Recién veía el partido de reserva y sigo escuchando las mismas cosas. La pelota sigue picando igual. Y los domingos de la tarde sigue siendo lindo como siempre. Así que, gracias por todo. Gracias a la municipalidad. Gracias a la gente del club. Gracias a toda la gente de Chipión. Y viva Chipión y viva el fútbol. Gracias.